Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas visita el próximo domingo a Toluca FC. ¿El resurgir o el inicio de la crisis de los escarlatas? El próximo domingo se viene un partido de alto calibre para el Toluca y es la visita del rebaño sagrado, quien mejor ha desplegado fútbol en los últimos partidos. Y es que los dirigidos por Ambriz en los últimos partidos han ido en picada al grado de ser goleados en el último partido 1-4 en contra de Pachuca. Algo que por supuesto ha puesto en duda la continuidad de Ambriz en el banquillo escarlata debido a que el objetivo es estar en los primeros cuatro lugares. Quizás suene un poco apresurado la palabra ultimátum, pero en el fútbol todo puede pasar, ya que en caso de perder como lo hizo el pasado domingo supuesto estaría en riesgo. El fútbol es un deporte de altibajos. Los verdaderos contendientes al título son los que mejor cierran el torneo y eso se ha visto en los últimos campeonatos. Para nadie es un secreto que Ambriz es un técnico muy trabajador, pero a veces llegan las rachas donde los resultados no se dan. Tal y como ha pasado con Carlos González, quien ha demostrado su poderío goleador, pero actualmente está en una mala racha, pero espera pronto salir de ella. Por otro lado, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz informó a la afición que ha comenzado la venta de las entradas para el juego a celebrarse el fin de semana en contra del rebaño sagrado. En sus redes sociales, el cuadro choricero reveló el precio de cada una de las localidades del Estadio Nemesio 10 que están desde los 350 pesos los más baratos hasta los 1,300 pesos los más caros. Cabe recordar que ya pueden comprar sus boletos para el juego de la jornada 12 de la Liga MX en el torneo Apertura 2022 entre los Diablos Rojos del Toluca y las chivas rayadas del Guadalajara en el portal oficial del club y en taquillas del Estadio Nemesio 10. Los precios de los boletos son Tribuna Diablos 350 pesos, General 500 pesos, Preferente 700 pesos, Palcos 800 pesos y Zona Bid 1,300 pesos. Por último, la joya que Chivas buscaría quitarle a Toluca al final de la temporada. El club deportivo Toluca no se caracteriza mucho por debutar a jugadores con gran futuro y los pocos que llegan a sacar así son rápidamente adquiridos por equipos más populares del fútbol mexicano. Casos como el de Alexis Vega, Isaac Brizuela, Néstor Calderón, Alan Medina, entre otros, son claros ejemplos de que la cantera de Toluca solo ha servido para reforzar a otros equipos de la liga MX y no los mantienen para después exportarlos al viejo continente. Las chivas son de los principales equipos que quitan talentos a otros clubes del fútbol mexicano y seguramente ya siguen de cerca de un jugador de Toluca, que se dice ser la próxima joya del equipo rojo. Hablamos del joven Isaías Violante, que ha tenido buenos partidos con la SU-20 de Toluca y ya es llamado regularmente a partidos con el primer equipo. Isaías también es tomado en cuenta frecuentemente por la selección mexicana SU-20 y esto atrae las miradas de varios clubes, entre ellos el rebaño.